Ok, tecnofanáticos y tecnofanáticas, el día de hoy vamos con una carrera, o una vuelta rápida y una carrera en el circuito de Australia. Vamos a ver qué tal me va. Vistar The Lab. Y ahí vamos. Perdón, perdón, me estaba poniendo el audífono. A ver, acá frenar. Todavía no gano mi récord. Vamos, vamos. Primero es que grabo los pies, ¿ah? No, me he ganado condenado. Ay, ay, ay. Ok, pero igual, un minuto, un minuto 21. Ay, 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 un minuto 21 con 9. Bueno, ahora vamos a una carrerita de 5 vueltas. Ok, esta carrerita la vamos a hacer con Alpine y Fernando Alonso. Estamos en el puesto número 11, así que deseenme suerte. Ya me dañaron el alerón. Vamos a ver si el alerón me está jugando mal la racha. Acá vamos a ver si el alerón está dañado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Un poquito de energía Puesto 6 Puesto 6 No sé cómo he pasado esa ¿Qué puestos estamos? Puesto 4 No me la puedo jugar, no puedo chocar acá No me la puedo jugar, no me la puedo jugar No me la puedo jugar Se me está alejando Tengo a Hamilton Leclerc, pero está en primer lugar me imagino Sí, no Se me está haciendo difícil este pase Vamos, vamos Lo que es el que enferna más tarde Hace difícil que lo alcance Mal jugado acá la frenada Está bien lejos, pero todavía me queda mi vuelta y media Ya está pinijo de su madre Me comí ahí media curva No No Tío, los neumáticos no me están quedando ya Ya es imposible que lo pueda pasar Vamos a tratar de hacer la mejor vuelta Va a ser difícil Vamos a tratar de hacer la mejor vuelta Vamos a tratar de hacer la mejor vuelta Un error difícil Vamos a tratar de hacer la mejor vuelta Ok No siempre se gana Segundo puesto No ha estado mal No me puedo quejar Pero sí, partiendo del puesto número 11 Número 2 Estaba bonita la carrera Estaba bonita Bueno, esto ha sido Vamos a quitarnos acá Esto ha sido la carrerita En el circuito de Australia Ya saben Este domingo es la carrera No se la pueden perder Si les ha gustado este video No se olviden delito para arriba No se olviden de suscribirse a este canal Mi nombre es José de TecnoFanatico Y nos vemos en un próximo video Chao Wow No se olviden de suscribirse a este canal No se olviden de suscribirse a este canal